Ahora, con información en vivo, nuestra compañera Daniela Sarasal tiene mayores detalles. Adelante, Daniela. ...identificar también el dinero producto de los delitos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Estamos con el coronel González a cargo del operativo que se viene realizando en diferentes distritos a la organización criminal Los Béis de Quendo. En este momento estamos en San Martín de Porres para que nos den los detalles de esta gran intervención. ...como motivo de lavado de activos. De lavado de activos. Ese dinero a mala vida es producto de qué? Secuestros. Extorsión, usurpación y crimen avanzado. Ahora, en esta vivienda, ¿a quién le pertenecía el coronel? Todas estas viviendas, las 20 viviendas, pertenecen a la familia de Jacinto Coyar y Beguido y Enrique Ramos Beguido. ¿En esta nos encontramos? Sí, a todos los familiares. Son actos de conversión y ocultamiento y transferencia. De tal forma que todas las propiedades han sido demostradas que les pertenecían a estos familiares. Específicamente, ¿de quién puede ser? No, pero sí tiene una relación. ¿Qué va a pasar ahora? Correta, lo estamos en vivo para Té, pero ¿qué inmuebles se está incautando en paralelo y cuáles son los bienes que se están interviniendo? En estos momentos estamos incautando un aproximado de 20 inmuebles. 20 inmuebles que son productos comprados con dinero mal habido, producto de qué? Del secuestro, de la usurpación, de la extorsión que cometían la organización criminal denominada Beguidoquendo. Los Beguidoquendo fueron intervenidos en el año 2017. En ese entonces se intervino al famoso Gamarra Muñoz Batata y Ítalo Ramos. Y estos criminales estaban siendo dirigidos desde el penal de Puno, de la Capía. ¿Por quién? Por Jacinto Coyera Beguido, ya en actualidad está afinado. Y sus hermanos, Enrique Ramos Beguido, el loco Quique. Bien, coronel, el inmueble en el que estuvimos en el Callao pertenecería a Jacinto Valentín Aucallari, ya fallecido. ¿Qué se está investigando aquí o qué se está recogiendo? Todos los inmuebles que estamos incautando están a nombre de los familiares de Aucallari y Bellido, de Ramos Bellido y de Aucallari y Bellido. Entonces, mientras no demuestren la preexistencia del dinero con el que han comprado estos bienes, es la investigación por lo más activo que se ha hecho. Entonces, se ha demostrado que no han podido demostrar ese deseo. Entonces, ante eso, se incautan los inmuebles. Bien, ¿este inmueble a quién pertenecería? Estamos en San Martín de Porres. Claro, le digo, mira, los inmuebles han sido uno, el Callao, San Martín de Porres, Los Olivos, Carabahillo, tenemos en el Norte Chico, tenemos en el Sur Chico, Norte Chico, Cuaral, en Cañete, San Luis. Entonces, son un conjunto de inmuebles. O sea, decirle, especificarle uno por uno sería un tema, pero son más de 20 inmuebles que se están incautando ahora. Son 15 millones de dólares amasados, comprados con estos inmuebles, ¿no? Bien, correcto. Muchas gracias. Coronel, su nombre completo, por favor. Coronel Jorge Manuel González Quispea. Bien, muchas gracias al Coronel González a cargo del operativo. Nosotros nos encontramos en San Martín, donde se vienen realizando las diligencias. Son 300 efectivos de la vivienda que están interviniendo en diferentes distritos de Lima, así como en Lima Provincias. Con esta información, nosotros damos paso a estudios centrales.